¡Vámonos adelante aquí! 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 ¡Vámonos adelante! 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 ¡Vámonos adelante aquí! ¡Vámonos adelante aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos adelante! ¡Vámonos adelante aquí! ¡Vámonos adelante! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Und ihr hört Sunshine Live Back to the 90s mit Christoph. Back to the 90s 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 End of summer Here we go again! Can you feel it? Love is in the air! End of summer ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Now, let's show you how to dance. From the east to the west, north to the south, from the left to the right, shake your body all the night. Everybody's gonna dance together. People dance together. People dance together. People dance the night away. On and take a chance forever. And we'll never get away. Everybody's gonna dance together. We'll wanna forget, we'll never get away. We'll never get away. We'll never get away. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!